A Ramiriquí llega la época más linda del año. Llega la Navidad y la capital de la provincia de Márquez se prepara para recibir a cientos de visitantes. Acompáñanos este 7 de diciembre al acto de encendido de iluminación navideña en homenaje a nuestros páramos, su flora y su fauna, parque principal desde las 7 de la noche, presentación de la escuela de música. Invitan Administración Municipal de Ramiriquí, garantía de buen gobierno, ingeniero Moisés Aguirre Sanabria, alcalde, ingeniera Lisset Jerez, gestora social, honorable consejo y gabinete municipal, dirección de cultura y turismo. Esta Navidad se vive en Ramiriquí.